Bienvenido a una introducción a los logaritmos. Los objetivos de este video son definir un logaritmo, y convertir las ecuaciones exponenciales en ecuaciones logaritmicas y visitar versa. Así que lo primero que quiero hablar es, ¿qué es un logaritmo? Bien, el logaritmo es solo un exponente. Entonces, si alguien te pregunta eso, ahora tienes la respuesta. Echemos un vistazo a una definición más formal. La base del registro ADX igual, y significa para el poder de, YS es igual a A por así que, como un logaritmo es un exponente, debe ser lógico que podemos escribir una ecuación de registro. Como una ecuación exponencial Aviso A sería la base, Y sería el exponente, y X sería el número. Podemos decir que Y es el poder, que levantamos A para obtener X. Y debemos tener en cuenta que A tiene que ser mayor que cero y A no puede igual 1. Así que tenemos una base de registro 2 de 8 igual 3. Esto significa 2 para la potencia de 3 igual 8. Y una buena forma de recordar que es solo comienza con la base, y el tipo de ir alrededor del círculo. Si tenemos 5 al segundo igual 25, podemos reescribir esto como una ecuación de registro donde tenemos una base de registro es igual a 5, el número es 25. Y esto debe igual 2 desde 5 al segundo igual 25. Volveremos a esta idea más tarde, pero vamos adelante y hablemos sobre el registro común y el registro natural, porque estos son los dos registros que encontrarás en tu calculadora. El logaritmo con base 10 se llama el registro común. Esta es la clave de registro en su calculadora, por lo que no verá el registro común escrito como este. Si es la base 10 deja la base apagada. Así que si tiene su calculadora, avisará un botón de registro aquí a la izquierda. Así que presiono log 10.000. Esto es igual a 4. Vamos adelante y escriba eso abajo. Y si le pregunté por qué es log 10.000 igual to 4, deberá poder decirme que, oh, este es log log, lo que significa que es la base 10. Así que lo que significa es 10 al poder de 4 debe igual 10.000. Así que es genial usar la calculadora para evaluar el registro común, pero creo que es importante que entiendas lo que estás encontrando. Otras palabras, estás encontrando el exponente para lo que levantaste a 10, para obtener el número 10.000. El segundo registro que tiene la calculadora es el logaritmo natural. El logaritmo con base se llama la función logarítmica natural. Este registro también está en su calculadora como capital L, capital N así que no verá la base de registro EDX, su escrito LNX. Así que debe recordar que esto solo significa la base de registro E. Recuerde es un número irracional similar a pi excepto su aproximadamente igual a 2.718. Entonces, por ejemplo, si escribimos en el registro natural de 95 en la calculadora, aquí está la clave de registro natural. Vamos a obtener una aproximación decimal. Así que es aproximadamente 4.5539. Entonces ¿qué significa eso? Recuerde el registro natural significa la base de registro E, por lo que significa E al poder de 4. 5.539 hexácemens aproximadamente igual a 95. Hicimos todo esto, para que no sea exacto. Pero vamos adelante y compruébelo. Entonces, si presionamos el segundo registro natural, aparece la base. Solo podemos escribir en nuestro exponente y puedes verlo es aproximadamente 95. Vamos y vemos unos más ejemplos. Tomemos estas ecuaciones logaritmicas y escribemos como ecuaciones exponenciales. Lo que significa que solo vamos a escribir estos usando la definición de un logaritmo. Aquí hay una definición, pero si puedes recordar ir hacia la derecha alrededor de la ecuación. 2 al tercero debe igual 8. Lo bueno sobrepasar del formulario de registro al formato exponencial, puede verificarlo. Esto es verdad, por lo tanto es correcto. Aquí teníamos 3 al poder de menos 2 igual 1 9. Eso es correcto. Aquí está el registro natural, para que se base podría ser útil escribir eso. E al primer poder debe igual E y esto es correcto. Y luego otro registro común reconociendo esto como base 10. 10 a la potencia de 3 debe igual 1000. Y vamos adelante y miremos a una pareja más en la dirección opuesta. Queremos escribir estas ecuaciones exponenciales como ecuaciones logaritmicas, por lo que en este primer problema sabemos que tendremos un logaritmo. Así que hay tres componentes clave, la base, el explosivo y el número. Bien, la base está 4 abajo en el sótano. Puedes pensar que está en una posición más baja. Un logaritmo es un exponente, así que el exponente es 3, el registro debe igual 3, y el número es 64. Otra vez, 4 al poder de 3 igual 64, y verifica el tercero. De nuevo, vamos a tener un logaritmo. Aquí es la base 10. Un logaritmo es un exponente, así que el exponente es menos 2, el registro es igual a menos 2, y luego el número es 100. Ahora, hay una cosa más en este, es un registro común. Así que no es incorrecto poner esta base 10 hexaneutón es el mismo, pero usted muy seleccionará verlo, así que va a ir adelante y borrarlo. Recuerda si la base no está allí sabemos su registro común, y el último, es un logaritmo, tendrá un registro. Ahora es base E otra vez, un logaritmo es un exponente, por lo que debe igual 2, y el número es aproximadamente 7.389. Ahora, en este pensamiento, tenemos base de registro E no podemos dejarlo en este formulario, debemos escribir esto como registro natural 7.389. Así que este sería nuestro paso intermedio, pero queremos dejar esto como nuestra respuesta final. Ok, ahora podrías preguntar cuál es la gran cosa con los logaritmos. Bueno, hay muchas escalas logaritmicas utilizadas en la vida real. Tres de los más comunes son la escala más rica para medir la intensidad de los terremotos. Es una escala logaritmica. Una escala decible para medir los niveles de sonido es una escala logarítmica. Así como la escala de pH para medir cuán básica o ácida es una sustancia. Esa también es una escala logaritmica. Así que si buscas cualquiera de estos en línea, avisarás que todos involucran logaritmos. Bien, este es el primero de varios videos en logaritmos. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias por ver. Gracias por ver el video.